El tercero de cuatro sospechosos en el asesinato del rapero emergente XXXTentacion fue arrestado en la casa de unos parientes en un área rural de Georgia, dijeron las autoridades el jueves. Tercer detenido. Foto. Especial agentes arrestaron a Robert Allen, de 22 años, de Fort Lauderdale, el miércoles. Fue trasladado a la cárcel del condado de Dodge, en Georgia, donde permanece sin derecho a fianza bajo una orden del condado de Broward, en Florida. La vocera de la comisaría de Broward Veda Coleman Wright confirmó su captura. Rapero XXXTentacion será padre póstumo Allen y otros tres hombres están acusados de haber matado a XXXTentacion en junio. El cantante de 20 años, cuyo verdadero nombre era Jaceon Froy, recibió varios disparos en su auto tras salir de un concesionario de motocicletas. Las autoridades dicen que un vehículo lo había bloqueado y dos hombres enmascarados se acercaron al artista y le dieron varios tiros. Los delincuentes huyeron con un bolso Louis Vuitton que contenía 50.000 dólares. Miles asisten al funeral de XXXTentacion la semana pasada. Un jurado investigador acusó a Allen y otros tres hombres, Dedrick Williams, de 22 años, Michael Boatorigt, de 22, y Traymon Nausome, de 20, de asesinato en primer grado y robo armado. Williams y Boatorigt se encuentran detenidos. Nausome sigue prófugo. Matan de un disparo al rapero XXXTentacion precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.